¿Qué es el comportamiento del consumidor? Nos vemos el 4 de mayo en el Politécnico Gran Colombiano en el evento del rol del consumidor en la economía colombiana para poder explicarles cómo el consumidor es el motor de la economía y cómo estos cambios van a transformar de manera profunda los comportamientos de los hogares, de las personas y de las empresas en Colombia.